Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games, yo soy Stargin y como muchos habrán visto en el gameplay anterior de la serie de Warframe para Nintendo Switch, comenté que tenía algún problema de confianza apretando el botón de salto, porque en Warframe como sabemos o los que lo hayan descargado es el botón B, mientras que en Nira Automata como utilizo el control de la Nintendo Switch para jugar en Steam, la configuración la tiene en el botón A, claro la podría cambiar pero no soy de esos que acostumbran reconfigurar el control, entonces este video si tiene que ver con Nintendo Switch a pesar de que Nira Automata no está para esta consola, pero ya saben que desde hace algún tiempo he estado pidiendo este juego al igual que muchos para Nintendo Switch, no solo lo clamo en los videos, he ido directamente a Platinum Games y Square Enix en su Twitter oficial para que por favor lo piensen y las imágenes que estamos viendo es del Nira Automata corriendo a toda potencia en un PC con una tarjeta gráfica 1060, tú lo ves y dices hombre el Warframe se ve un poco más impresionante, dices si lo comparas con lo que hemos visto que ha llegado a Switch puede correr sin ningún problema, pero muchas veces no se trata de si el juego se ve gráficamente mejor o peor que este que ya han sacado en Switch, depende mucho del motor gráfico y de su adaptabilidad a la consola, más que nada cuánto consume de RAM y si se pueden adaptar estas especificaciones a lo que es el hardware de la híbrida, haciendo unas cuantas comparaciones técnicas en los datos que tenemos en la plataforma Steam y títulos que han sido porteados a la híbrida, también con las especificaciones de Steam como lo serían el mismo Warframe, el Wolfenstein 2, vamos a tratar de deducir cuánto trabajo le costaría a esta gente hacer un port, en primer lugar ya los de Platinum Games lo dijeron en el momento en el que Square Enix nos diga comenzamos a hacer Nira Automata para Switch, lo hacemos, pero también dijeron hagan ruido para que este proceso sea más rápido, para que se lance y nos tardaríamos en hacer el port de un año a año y medio, ya de ahí no tendríamos que revisar absolutamente nada, sin embargo cabe destacar un detalle importante, muchos dicen Starry, el Warframe se ve precioso en Nintendo Switch, bueno es que si nos vamos a las especificaciones técnicas de Steam, el juego apenas ocupa 2 GB de RAM, está facilísimo de meter al procesador de Nintendo Switch y en cuanto a la tarjeta gráfica, no requiere tarjeta gráfica, es nada más un procesador Intel Core 2 Duo e 6400, por eso se ve fantástico, ahora bien pasamos a Wolfenstein 2 en Steam y tenemos que en primer lugar ya requiere de una tarjeta gráfica, una GTX 770 de 4 GB, requiere 8 GB de RAM, por lo que tú dices si ese juego lo lograron meter apenas con 4 GB del procesador de Nintendo Switch, oigan que gran trabajo Panic Button, los felicito, y un procesador Intel Core i5 o un AMD FX Ryzen, esto que les acabo de leer son requisitos mínimos, no recomendados, sé que muchos que no están metidos en este tema dicen, hoy como es que Panic Button hace este tipo de magia, si para meter un juego que es prácticamente el doble de potente de lo que puede soportar Nintendo Switch, se necesitan grandes herramientas, software sumamente sofisticado y gran talento de parte de los desarrolladores, y en parte es cierto los desarrolladores de Panic Button tienen gran talento, pero también poseen algo que se llaman ganas de trabajar, a muchos no les gusta reducir los vértices en los modelos, o hacer un renderizado general de texturas para ahorrarte más memoria, porque significa tiempo y esfuerzo, no tanto por el dinero, pero sí que toma bastante tiempo, y eso es lo que a las compañías en estas últimas generaciones les choca, el tiempo, siempre están corriendo contra el tiempo, porque a ellos no les importa lanzar un producto de calidad, un producto que valga la pena y se disfrute a largo plazo, ellos quieren lanzar para vender por temporada, entonces malacostumbran a sus empleados a esforzarse al 100%, como siempre debe de ser para lanzar un producto de calidad, cuando las compañías les dicen, a ver, tú vas a tener que lanzar cierto juego para Nintendo Switch, entonces te vas a tener que chutar este trabajo, con renderizados de texturas en general, el quitar vértices de los modelos, en optimizar los recursos para que nos alcance la memoria RAM, como lo que hicieron los desarrolladores de Starlink Battle for Atlas, recientemente uno de ellos concedió una entrevista, que ya lo abordaré en otro video de noticias general, pero vamos a introducir un poquito, que fue un desafío a poner este juego en la consola, para que no perdiera calidad frente a las otras versiones, claro está que con esos métodos de optimización fácilmente puedes reducir cualquier juego a la mitad de su peso original, ejemplo, Wolfenstein 2 pesa 55 GB de memoria en PC, en Nintendo Switch, si mal no recuerdo, pesa 23 GB, redujeron más de la mitad, y ahora sí, metiéndonos a lo que es Nira Automata, ocupa apenas 4 GB de RAM en PC, por lo que Platinum Games en ese aspecto apenas tendría que hacer ajustes porque la RAM de Switch es de 4 GB, la gráfica mínima del juego en PC es de una GTX 770, a la altura del Wolfenstein 2, oye Starlink, eso quiere decir que debido a la potencia del videojuego, una versión de Switch la veríamos a 720p, a 30 frames por segundo fijos, y resolución dinámica hasta 480p, no necesariamente, los 700p pueden ser estables, igual que el framerate, porque como dije antes, son motores gráficos distintos, las texturas y modelos de entorno de Nira Automata, todo esto puede pasar por un renderizado, una técnica que lleva tiempo, por lo cual sí se tardarían bastante considerando el personal que tiene Platinum Games, y ahí es donde tienen sentido sus declaraciones, se tardarían más de 9 meses en desarrollar el proyecto, un tiempo estándar de lo que cuesta meter un AAA en Nintendo Switch, y pues obvio si comparamos la gráfica con el Wolfenstein 2, definitivamente no va a haber grandes cambios en ese aspecto, es un juego que dices, esto lo puede correr una Playstation 3 sin ningún problema, y es cierto, yo apostaría a que este juego bien optimizado puede correr en una Playstation 3 o en una Wii U, con más razón en una Nintendo Switch, porque parece de la séptima generación, y ahora sí, dejando a un lado la parafernalia de los gráficos, porque hay mucha gente que dice, no, es que Nira Automata no lo podría correr Nintendo Switch, te jodes, para eso me he tomado más de 6 minutos hablando del tema, para que no me salgan con sus babosadas, no, es que si al final lo llega a correr, va a tener mucho downgrade, no, va a tener mucho, quieren un aproximado de cómo se va a ver el juego si lo llegan a portear a Nintendo Switch, que yo les aseguro, lo van a hacer, a lo mejor más tarde que temprano, pero lo harán, vean en internet cualquier comparación gráfica, con el Starlink Battle for Atlas, en las versiones de Xbox One y Nintendo Switch, y así como luce Starlink en Switch, así se verá la versión de Nira Automata, incluso un poco mejor, ya que este juego de Ubisoft, fue fabricado con el Snowdrop, y yo les apuesto lo que quieran, a que el Snowdrop consume muchos más recursos, que el motor gráfico que están utilizando con el Nira Automata, ahora sí, apartándonos desesperadamente del rendimiento técnico, vámonos a lo que son mis impresiones de este videojuego, ¿cómo lo describiría con una palabra? Glorioso, ¿y por qué glorioso? Hablemos de las mecánicas, es un desafío, en primer lugar, aunque lo juegues en modo normal, yo lo estoy jugando en modo normal, y me está costando trabajo, porque yo creí que era un juego de aventura, pero no, es un hack and slash, o por lo menos tiene mecánicas de hack and slash, que en Nira Automata, es una revoltura entre RPG, aventura, hack and slash, con un aire sublime, a juego independiente, dentro de una producción triple A, o sea, son muchos sentimientos que te acarrea Nira Automata, en cuanto a mecánicas, todavía no nos metemos, ni con la historia, ni con la banda sonora, ni con los sentimientos que transmite el videojuego, eso es aparte, y esto de las mecánicas, lo sientes, pero si desde el principio, ya todos sabemos, como acostumbra hacer las cosas Platinum Games, los primeros 30 minutos de jugabilidad, Platinum Games te avienta un resumen del contenido, podríamos decir que es como una clase de tutorial, pero sin serlo, te enseñan cosas muy básicas, que no tendrían por qué enseñarte, como por ejemplo, moverte con el stick, pero lo más complejo y ese es el chiste, que no te lo dejan en bandeja de plata, le tienes que agarrar la onda, hablemos de las diferentes perspectivas, la clásica tercera dimensión, segunda dimensión, perspectiva cenital, son los elementos que van a estar cambiando constantemente la jugabilidad, está más que claro que la jugabilidad no va a ser la misma, cuando te enfrentas a los enemigos con una cámara 2D, que en 3D o estando arriba de ti, eso le da sabor porque, no olvidemos, que Nier Automata es un AAA, y en los AAA siempre se van por lo maldito convencional, o sea, no lo estructuran con recursos complejos, para que el jugador explote su mente y sus habilidades, entre más simple y automático estructura en el gameplay es mejor, porque así nadie en las críticas va a salir con la tontería, es que es complicado, puedes estar disfrutando de una complicadísima batalla en 2D, y después te cambian a un modo arcade, avanzas en automático, y tienes que estar destruyendo enemigos, esquivando obstáculos, de lo contrario pum, te hacen daño, de lo contrario pum, te mueres, y cuando llega el momento te ponen en tercera dimensión, y ahí es en donde te la tienes que estar rifando con el combate hack and slash, o te pueden poner en perspectiva cenital para combatir a hordas de enemigos, es una experiencia clásica multifacética, es llevar la experiencia, todo el conocimiento de los videojuegos de acción de antaño, a los tiempos modernos, sin abusar de la potencia gráfica, sin comprometer su belleza visual, conforme vayas avanzando en el videojuego, te darás cuenta que estos recursos, no solo se utilizan para los momentos de más acción, y justo en esos momentos, pensarás que estás disfrutando una experiencia independiente, recordemos que el elemento principal, que explotan los desarrolladores independientes, es la jugabilidad, para atraer a los usuarios a falta de gráficos vanguardistas, pero que pasa si aprovechas esto también, en una producción de alto calibre, los más veteranos pueden reconocer a Nier Automata, como un verdadero videojuego, porque en muchas obras actuales, tratan de simular, que simular el realismo con los gráficos, simular esto, simular aquello, las producciones más importantes, se están convirtiendo en simuladores de la vida real, y eso está bien, tiene sus puntos fuertes, no se critica, pero, se pierde esa esencia de antaño, que caracteriza a un videojuego, Nier Automata, es un videojuego de acción, eso no se discute, sin embargo, contiene elementos RPG, como subir de nivel tus armas, mejorarlas, crear mediante materiales, arsenal único, que te permite aniquilar a los enemigos más fácilmente, y aún así te costará muchísimo trabajo, porque también la dificultad es demandante, en normal, ya lo estás sudando, ahora imagínense las dificultades más complejas, que hay dos niveles superiores al normal, y te lo advierten desde el principio, morirás de un solo golpe, y no tendrás mira fija, en entornos tan hostiles, obviamente necesitas de las armas más avanzadas, necesitas aprenderte los combos, necesitas ser preciso en tus ejecuciones, y un punto que caracterizaba mucho a los juegos de antaño, no existía el guardado automático, necesitabas terminar el nivel, o lo repetías desde el inicio, si te mataban, vas de nuevo al principio, a los programadores no les costaba absolutamente nada, un guardado automático, pero no lo hicieron, ¿por qué? porque hubieran arruinado la esencia de este juego, que claramente va dirigida, a cómo se disfrutaban los juegos antaño, pero también piensan en los nuevos jugadores, con este modo fácil, que definitivamente tiene muchísimas ventajas, es como lo que experimentamos con la dificultad, con la inteligencia artificial, de los juegos actuales, es mediocre, bueno, tenemos una dificultad mediocre, tenemos la normal, que es complicada, la difícil, que es un desafío, y una pesadilla, es el nivel más difícil, así que este juego, está hecho para todos los jugadores, si tú quieres que no te arruine la experiencia, en el aspecto de progresión, que no te frustre, por estar muriendo tantas veces, así como en Dark Souls, te da la posibilidad, de disfrutarlo tranquilamente, las misiones secundarias, en este juego, son muy importantes, porque en ira automata, es inmenso, está a discusión, decir si es de mundo abierto, o no, es como Dark Souls, vas a tener que regresar, repetidamente a ciertos puntos, y te dan facilidades para ello, pero todo el mundo, está interconectado, tal y como sucede con Dark Souls, y claro, hay regiones muy abiertas, como ciudades, desiertos, no puedes acceder totalmente, a todos los lugares, pero si que tratan de hacer, entornos complejos, para que te pierdas, para que explores, hasta cierto punto, podrían ser corredores, pero bien implementados, en una red de edificios, y entornos, que simulan un mundo abierto, saben de lo que estoy hablando, estoy hablando de algo parecido, a Darksiders 2, aquellos que jugaron, este clasicaso, de la séptima generación, de consolas, saben de lo que hablo, pero la impresión, que te da, a pesar de que descubras, cuál es el punto de este juego, es una sensación de, no manches, esto es enorme, que les puedo decir, de la historia, hay gente, obviamente, muchos jugadores, de Nintendo Switch, que no tienen una Playstation 4, que los jugando PC, o que si los tienen, pero no se quieren comprar, este juego, esperando un port, para Switch, no les voy a espolear, absolutamente nada, de la historia, pero, solo les diré, que en la trama, hay mucha crisis, estás siempre en contacto, con tus sentimientos, dudas de lo que sucede, si el enemigo, realmente es el enemigo, nosotros somos los bastardos, pero inmediatamente, cuando empiezas a dudar, del argumento, de la trama, es decir, si estás en el bando correcto, te sueltan cosas, que te hacen sentir, que haces lo correcto, es como en Dark Souls, pero te sacaste onda, te enganchas, y quieres saber, en qué termina, pero no por la típica curiosidad, de bueno, ya lo tengo, vamos a ver, en qué concluye todo esto, sino por una necesidad, a ver, qué demonios, es lo que sigue, y toda esta, gloriosa mezcla de elementos, desembocan, con una banda sonora, impresionante, sublime, no solo memorable, sino entrañable, a la altura, de los mejores juegos, que se han creado, hasta la fecha, yo siempre he dicho, que el 70% del videojuego, me lo venden, con la banda sonora, un título, que no tiene buena música, simplemente para mí, no vale la pena, pierde mucho brillo, aunque cuente, con grandes mecánicas, aunque tengo, una gran historia detrás, si ese sentimiento, no te lo reafirma, la banda sonora, para mí, no me termina de cuajar, y está a la altura, de juegos como, Dark Souls 3, como Breath of the Wild, sino, Blade Chronicles 2, el Octopath Traveler, el Soul Calibur 6, yo pondría, al Nier Automata, desde mi punto de vista, como el mejor tercer juego, de la generación, solo por detrás, del Dark Souls 3, y el primer lugar, que sería, Zelda Breath of the Wild, pero eso, en mi opinión, esa sería, mi trinidad, y precisamente, como el juego, está abarrotado, de elementos, que le gustan al Nintendero, de toda la vida, yo pienso, que sería, un exitazo, grandioso en Switch, y de los videojuegos, de esta generación, que dices, realmente, vale la pena, y es necesario, es obligación, que esté, en todas las consolas posibles, afortunadamente, técnicamente, es posible esto, unos podrían querer, no, pues, que el Street Fighter 5, o el The Witcher 3, o el Red Dead Redemption 2, a mi si que me gustaría, ver The Witcher 3, para Nintendo Switch, es un juego hermoso, que vale la pena, y si Nvidia Shield, puede correrlo, pues con más razón, Nintendo Switch, pero hay que ajustar, prioridades gamers, Nier Automata, es una joya, y yo les tengo que decir, a los que puedan, los que tengan, Playstation 4, Xbox One, y PC, y todavía no lo tengan, vayan corriendo, y comprenselo, porque no les va a decepcionar, y de verdad, espero con todo mi corazón, que llegue este juego, a la híbrida, y me lo vuelvo a comprar, lo deseo, con tanto empeño, como el Soul Calibur 6, que ya los tengo en Steam, no me aguanté, y terminé comprándolos, pero una segunda adquisición, claro que se la merecen, sobre todo, si lo vas a estar jugando, portátil, estas han sido, mis impresiones, acerca de Nier Automata, y saben que es lo mejor de todo, que aún no lo termino, que me falta mucho, y ya quiero jugar este título, pero antes, antes de encender el Steam, vamos a nuestro capítulo diario, de la serie de Warframe, para Nintendo Switch, muchísimas gracias, por todo el apoyo, que han dado a esta serie, realmente lo está viendo, mucha gente, así que pues voy a tratar, de continuar, con estos capítulos diarios, para no decepcionarlos, que ya le haré al Warframe, un video de impresiones, porque, creo que de todos, los free to play, que he jugado, este es el mejor de todos, por la montaña de contenido, que tiene, y gratis, y también puedes disfrutar, las misiones, es decir, este juego, te lo puedes llevar, a todos lados, offline, el otro día, lo estuve probando, en un lugar, donde no tenía conexión, a internet, ni datos, ni nada, por el estilo, y ahí estaba jugando, disfrutando, de lo lindo, como para pensar, hacer mi cooperacha, y pagar por uno, de estos paquetes, que ofrecen, porque realmente, se lo merecen, o sea, no es por el hecho, de consumir por consumir, sino por apoyar, a los de digital streams, me están ofreciendo, una experiencia gratuita, que deberían de cobrar, por el videojuego, por todo lo que tiene, y sin embargo, toda esa diversión, todas esas horas, están al alcance, de una simple descarga, pero bueno, ya me estoy saliendo, del tema, hablando de Warframe, y este video, está dedicado, al Nier Automata, espero les haya gustado, y me encantaría, conocer su opinión, en la caja, de comentarios, nos veremos, en futuras entregas, aquí en Stargate Games, y si quieres formar, parte del crecimiento, de este canal, ponle un pulgar arriba, a este video, compártelo con tus amigos, y regálame una suscripción, te estaré, tremendamente agradecido, porque la TV, también es gamer, un abrazo, beso para todos, y... chao.